No haber presentado la documentación necesaria en cuanto a la liquidación de sus presupuestos es lo que ha hecho que a 44 municipios de la región se les haya retenido los anticipos que les corresponden. Desde el Gobierno regional se ve esta medida como innecesaria y perjudicial a la hora de que los ayuntamientos cumplan con el pago a sus proveedores. Hay ayuntamientos muy pequeñitos que tienen muy poca capacidad administrativa y cortarle la financiación lo único que van a generar es problemas y que al final tengamos incluso dificultades para que haya gente que quiera estar al frente de los ayuntamientos porque tienen verdaderas dificultades de gestión. Si encima se les quita la financiación, pues una verdadera barbaridad. Las nuevas modificaciones legislativas de control económico ocasionan que localidades muy pequeñas tengan que entregar numerosa documentación. Cuenca es la provincia más incumplidora con la regulación vigente con 21 municipios afectados como es el caso de Villalba de la Sierra. Pero ¿a qué se debe? Es una cosa que se debe fundamentalmente a la falta de medios técnicos y a la falta de medios humanos para cubrir todas las necesidades de los municipios y a veces se retrasa durante algún mes la presentación. Al presentar la documentación necesaria, estos anticipos retenidos se abonan sin multa ni coste adicional, aunque haya sido fuera de tiempo. Estos retrasos son comunes también debido a la lentitud de los medios telemáticos. Simplemente a título de ejemplo, las conexiones de internet en la sierra no nos dan la posibilidad que pueden tener los 4G de Madrid, etcétera, etcétera. Hacienda somos todos y las instituciones públicas no son una excepción. Que deberían cumplir todo el mundo. Si hay fallos de los secretarios o del alcalde, pues claro que tienen en delito porque no tienen que hacer otra cosa nada más estar ahí y atender a la gente y las cartas que les mandan de Hacienda y todo eso. Son 139 las localidades afectadas por estos retrasos en todo el país con Castilla-La Mancha a la cabeza seguida de Castilla y León, Andalucía y Aragón.